Hola, hola, soy Francisco Ortiz de Viajando con Fran y en este video te voy a explicar cómo invertir en dividendos, cómo invertir en acciones que pagan dividendos, cómo invertir en acciones que generan ingresos pasivos. Ya no hay que volverse loco que si la acción sube, que si el precio de la acción baja, sino más bien es una inversión parecida a un bono, donde uno hace la compra, hace la inversión y ya tiene más o menos un retorno estimado. O al menos un retorno que es muy probable que se obtenga. ¿Por qué lo digo así? Porque no siempre va a pasar. Ya voy a explicar más adelante en el video los riesgos, pero en general se podría decir que si uno invierte en acciones que han hecho bien las cosas y que siguen haciendo bien las cosas, uno puede estimar el retorno que va a tener para su inversión. Ahora, ¿qué son los dividendos? Bueno, simple. Los dividendos son cuando las empresas deciden repartir parte de sus ganancias con los accionistas. Los accionistas, recordemos como expliqué en un video anterior, son los dueños de la empresa. Recuerden que cuando ustedes compran una acción, están comprando un pedacito de una empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que les corresponde un pedacito de los ingresos. Ahora, no todas las empresas pagan dividendos, no todas las empresas reparten sus ganancias. Muchas deciden, por ejemplo, como Amazon o como Facebook o como Mercado Libre, empresas que crecen muy rápido, deciden reinvertir todo y no pagan nada a los accionistas. Cuando uno invierte en ese tipo de acciones, la única ganancia que puede tener es por el crecimiento en el precio de la acción. Básicamente, vende más caro de lo que compró. Ahora, cuando uno invierte en acciones que pagan dividendos, tiene un retorno ya por ese reparto de dividendos. Existen diferentes tipos de dividendos, pero en la práctica me voy a enfocar en los dividendos en dinero, que son los más comunes. ¿Y qué son los dividendos en dinero? Es cuando la empresa efectivamente paga en dinero una parte de las ganancias. Por ejemplo, yo en este momento tengo 24 acciones de Disney, que pagan en este momento un dividendo de $1.76 por acción en el año. Entonces, eso quiere decir que yo, gracias a tener esas 24 acciones de Disney, sin importar si el precio sube o baja, voy a recibir $40 dólares o un poquito más de $40 dólares en un año sin hacer nada y que son básicamente ingresos pasivos. ¿Quién decide si se distribuyen dividendos? El directorio. Es el organismo que toma todas las decisiones de cómo repartir los ingresos de la empresa. Deciden qué parte se reinvierte, qué parte se queda en los bolsillos de ellos como compensación y qué parte se distribuye entre los accionistas. Yo hasta hace poco había estado invirtiendo más que nada en empresas que reinvertían todas sus ganancias que crecían muy rápido, como dije antes, Mercado Libre, Amazon y Facebook. Y si bien siguen siendo mis principales tenencias, hace poco, sobre todo cuando empezó esta tremenda crisis, empecé a diversificar un poco más, a comprar acciones de empresas un poco más, de industrias tradicionales que pagaban dividendos para disminuir el riesgo. Pero vamos a la computadora, así les muestro en detalle algunas de las acciones que compré. Acá estamos dentro de la plataforma Itoro, que es donde yo invierto. Acá pueden ver mi usuario, Francisco Ortiz 13. Yo invierto en serio en la plataforma, soy nivel Platinum Plus. No es simplemente para hacer esta captura de pantalla, pero sí estamos dentro del porfolio virtual para no mostrar la cantidad de dinero que tengo. Y básicamente el porfolio virtual es donde ustedes pueden probar, donde ustedes pueden practicar, donde pueden aprender y arrancan con 100,000 dólares. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción si se quieren crear una cuenta. Ahora, vamos a las empresas que yo compré últimamente que pagan dividendos. Por ejemplo, acá pueden buscar Coca-Cola. No hace falta que se sepan el ticker como yo, K.O., pueden buscar Coca-Cola. Y si van a las estadísticas directamente van a ver un montón de números. Y dentro de esos números el precio de la acción es 46.66. En este momento el mercado está abierto, así que se va a ir moviendo. Y acá dice cuánto paga el dividendo o cuánto fue el último dividendo que pagó. Y cuánto es el porcentaje de retorno. Acá ya lo tenemos calculado, pero este porcentaje se va modificando todo el tiempo en función de la variación de precio. Ahora es 3.46 porque si yo, por ejemplo, hago 1.62, vamos a ir acá. 1.62 dividido 46.77, que fue el precio al que cerró ayer porque ahora está un poquito abajo, me debería dar 46.77, me debería dar 3.46. Bueno, acá obviamente como es porcentaje hay que multiplicarlo por 100. Y como ven me da 3.46. Ese es el retorno del dividendo de Coca-Cola. 3.46 en general está bastante, bastante bien. Cualquier cosa, cualquier porcentaje que sea mayor a 4 ya es muy, pero muy bueno. Ahora vamos a mostrar, por ejemplo, McDonald's, otra empresa tradicional, súper conocida hace muchos años. A ver, McDonald's la acción sale bastante más, 191. Recuerden que ustedes, no hace falta, no importa el precio de la acción, pueden comprar fraccionada, pueden comprar un cuarto de una acción, un décimo de una acción, lo que quieran. Y acá ven, paga 4.91, 2,58%. Si bien el dividendo es mayor, como el precio es mayor, el porcentaje es menor. Ahora vamos a otra acción, por ejemplo, muy conocida también porque paga un dividendo más alto todavía. AT&T, la principal empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos. Si vamos a las estadísticas, ven que para una acción de 30 dólares, paga 2 dólares el 6,69%. Está bastante, bastante interesante. Y vamos a una petrolera, vamos a Exxon. En su momento casi terminó trabajando para Exxon, era la empresa que valía más en el mundo. Hoy en día las tecnológicas la pasaron totalmente, pero paga un dividendo muchísimo, muchísimo más alto. Hoy en día de 7,22%. Ya es un interés muy, pero muy interesante, muy superior a la mayoría de las inversiones tradicionales y más seguras. Ahora, vamos a una empresa de tecnología, porque hay algunas tecnológicas que sí han empezado a pagar dividendos hace unos años. Entonces, vamos a ver qué tal Apple. Bueno, Apple paga 0,89 en este momento. Recuerden que esto varía en función de la variación de precio. Si el precio aumenta, el porcentaje es menor, porque el dividendo es estático, por más que se puede ir incrementando a lo largo del tiempo. Y si el precio baja mucho, el porcentaje que representa el dividendo es mayor. Pero, ven, paga muy poquito porque Apple es una empresa que todavía está en fase de crecimiento muy agresivo y reinvierte gran parte de su capital. Y también tiene tremendas reservas de efectivo. Y vamos a la última que les quiero mostrar también. Microsoft, una tecnológica, pero un poco más tradicional, con más historia. Paga un poco más que Apple, un poquito por arriba del 1%. Como ven, hay muchísima variedad. Estas simplemente son solo algunas de las más conocidas. ¿Cómo se hace para comprar acciones que pagan dividendos? Bueno, es muy simple. Acá van y dan clic en invertir. Recuerden que si no tienen apalancamiento, es decir, si compran efectivamente la acción, no hay comisiones en la plataforma Editoro. Y pueden poner, por ejemplo, quiero invertir, no sé, mil dólares o quiero invertir cinco acciones. Por ejemplo, ustedes pueden poner lo que se les dé la gana. Y si yo compro, acá simplemente damos ejecutar operación. Invertimos al precio que está el mercado en este momento. Pongo ejecutar operación. El haber comprado cinco acciones, el próximo pago de dividendos, si es que no lo aumenta, porque muchas empresas lo aumentan, voy a recibir 1,99 por 5, casi 10 dólares de ingresos pasivos. Perdón, no en el próximo pago, sino durante un año, porque hay empresas que dividen los pagos y pagan tres veces al año, cuatro veces al año, todos los meses, semestralmente, depende de cada una. Pero en un año, en principio, debería obtener un 1,03 por ciento de retorno sobre la inversión que acabo de hacer. En este caso, no lo voy a recibir porque es el porfolio virtual. Si les gustó lo que vieron hasta ahora, por favor, denle like, ayuda a que más gente lo vea. Y si todavía no se han suscripto al canal, los invito a que exploren un poco más. Hay muchísimos videos que les puede interesar. Y si les gusta lo que ven, ¿por qué no? Botón rojo y campanita, así les llegan notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Pero ya sé, me van a decir, Fran, ¿por qué compraste Microsoft? ¿Por qué no compraste Exxon? Que pagaba muchísimo más. Ojalá fuera tan fácil. No es tan sencillo como simplemente comprar la acción que paga un porcentaje mayor de dividendos. No solamente no es tan fácil, porque además una acción puede crecer y también se puede ganar por ese lado la inversión. Sino que también, normalmente, si se paga un porcentaje muy, muy alto, es que hay algún problema. ¿Por qué la empresa paga tanto? ¿Por qué no reinvierte para crecer más? Estamos entre medio que largo plazo versus corto plazo. Y esto se pudo ver muy bien, sobre todo en un momento como este, o mejor dicho, hace unos meses, cuando empezó esta crisis. Y quedaron empresas pagando porcentajes altísimos, porque las acciones cayeron muy, pero muy bajo. Las perspectivas de crecimiento se redujo un montón y hubo empresas que hasta tuvieron que salir a pedir deuda para poder seguir cumpliendo con el pago de sus dividendos. ¿Por qué? Porque los accionistas que hace 50 años reciben los dividendos de manera religiosa, si se los cortan, que puede pasar, y a la empresa no se le impone ninguna multa ni nada, la empresa no tiene ningún efecto negativo, digamos, concreto, más allá de lo que sí pasa en la práctica, que es que los accionistas se enojan mucho, a veces venden sus acciones, se van a invertir en otras empresas y eso hace que el valor de la compañía baje aún más. Pero, ¿qué pasa? Si una empresa está pagando un porcentaje muy, muy alto, tienen que tener cuidado, tienen que, no sé, una alarma, una luz roja, porque es algo difícil de sostener. No es fácil que una empresa pague un porcentaje como 7, 8, 9, 10%. Hay algunas que están más del 10%. Normalmente, lo que pasó ahora es que la mayoría de las empresas que pagan porcentajes tan altos no los pueden sostener y llega un punto donde reducen su dividendo o directamente lo suspenden, como pasó con varias compañías hace un par de meses. Entonces, ¿en qué hay que fijarse para elegir una buena empresa que pague dividendos? Bueno, hay muchas métricas. La primera es el payout ratio. Es decir, el dividendo que paga por acción dividido los ingresos por acción. Pasó ahora en el medio de la crisis que había empresas que pagaban más que lo que eran sus ganancias. No era que estaban repartiendo una parte. Estaban pagando más de lo que habían ganado. Y eso ya es una alarma. También hay que tener en cuenta cómo están las finanzas de la empresa. Cómo está la empresa de efectivo, el cash flow, el ingreso de efectivo comparado con el egreso. No todas las compañías son como Apple que están sentadas en billones de dólares y pueden salir de compras. Hay muchas que tienen el tercer punto que es muchísima deuda. Las empresas que tienen muchísima, muchísima deuda y tienen que pagar muchísimo en intereses regularmente y es probable que se les complique seguir pagando de manera regular un dividendo alto. Punto número 4 importante. La expectativa de crecimiento de los ingresos de la compañía en los próximos años. Si uno analiza una empresa como Apple y es muy probable que le siga siendo bien una empresa tecnológica. Si uno analiza alguna con un modelo de negocio que se está extinguiendo y va a ser un poco más complicado. Ahora, también hay que evaluar para atrás cuál fue el crecimiento de los ingresos en los últimos 3 años. No quiere decir que se va a trasladar al futuro, pero es importante que la empresa esté creciendo. También cuál fue el crecimiento del dividendo en los últimos 3 años. Y por último, ¿hace cuántos años que paga el dividendo? Como comenté antes, si una empresa hace 50 años que paga regularmente un buen dividendo, normalmente por una crisis de un año no quiere cortar esa buena racha. Ahora, si empezó a pagar el año pasado y viene una crisis y es probable que diga, bueno, arrancamos de nuevo el año que viene, por ahora lo suspendemos. Pero esto puede ser bastante complejo, son muchas métricas, hay que meterse mucho. Entonces, ¿qué se puede hacer si uno no se quiere dedicar a esto? Bueno, como dije antes, una regla bastante sencilla y demasiado simplificada es que si paga más de 4% es un muy, pero muy buen retorno. Pero si paga mucho, si paga más de 7, 8% ya es demasiado y hay que tener cuidado. O al menos hay que ser consciente de que se está corriendo el riesgo de que en algún momento se suspenda ese dividendo. Si no, también hay otras páginas web, por ejemplo, que se dedican exclusivamente a analizar de manera periódica este tipo de empresas que pagan dividendos, como por ejemplo, SimpliSafeDividends.com donde pueden ver mucha más información de todo este tipo de empresas. Y por último, mi preferida es un tercer método para saber cuáles son las empresas que son buenas y además seguras para invertir y que pagan dividendos que es entender dos categorías que se conocen normalmente como Dividend Aristocrats o Dividend Kings que son los aristócratas de los dividendos y los reyes de los dividendos. Los aristócratas de los dividendos es en realidad un fondo concreto que creó Standard & Poor's en el 2005 y es un grupo de empresas que cumple con ciertos requisitos y que están en 11 sectores diferentes de la economía. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, son empresas que religiosamente hace 25 años o más que vienen incrementando su dividendo. Además, son empresas que están en el Standard & Poor's 500, es decir, son de las 500 empresas más grandes de la economía de Estados Unidos. Además de eso, tienen una capitalización de mercado de más de 3 billones, o sea que no son empresitas, son empresas de un tamaño relativamente mediano a grande. Y por último, tienen un volumen operado por día de 5 millones de dólares como mínimo. ¿Cuál es la diferencia con los reyes de los dividendos? Bueno, esto no es un fondo, no es una lista estricta que alguien realice, pero se los conoce por ser empresas que vienen incrementando su dividendo por más de 50 años. No se les exige que estén en el Standard & Poor's 500, ni una capitalización mínima, ni un volumen operado mínimo, pero imagínense que si hace 50 años que vienen incrementando su dividendo sin cortarlo. Estamos hablando de empresas muy importantes y muy reconocidas. Ejemplos de aristócratas de los dividendos, bueno, algunas que vimos antes, McDonald's, Exxon y Walmart. Ejemplos de reyes de los dividendos, también algunas que vimos antes, Coca-Cola, Johnson & Johnson y Procter & Gamble. Como ven, son todas empresas gigantescas reconocidas globalmente y que son religiosas y muy ordenadas en sus números y que han ido incrementando sus dividendos por 25 años consecutivos como mínimo los dividends aristocrats y por más de 50 años los reyes de los dividendos. Así que yo no soy ningún experto, no sé mucho de lo que estoy hablando, pero estas empresas suelen ser bastante buenas inversiones a largo plazo. ¿No tienen suficiente capital para invertir en un montón de empresas y diversificar? Bueno, vamos de nuevo a la computadora que les voy a mostrar un fondo de inversión que creó Itoro para poder invertir en muchas empresas muy buenas que pagan dividendos. Acá estamos nuevamente en la plataforma de Itoro. Recuerden que abajo en la descripción les voy a dejar el link si todavía no tienen una cuenta y si quieren aprender más sobre Itoro hay varios videos en mi canal. Pero vamos acá a Copy Portfolios que son los fondos de inversión que crea Itoro y básicamente hay 3 tipos de fondos diferentes. Uno hecho en base a diferentes traders, diferentes perfiles. Recuerden que dentro de Itoro ustedes pueden copiar a las personas para que se replique su portfolio. Tengo video de eso también y si quieren copiarme a mí, Francisco Ortiz 13. Hay portfolio de mercado y portfolio de partners diferentes que son diferentes fondos que crean sus propios fondos dentro de Itoro. Pero a mí lo que me interesa en este momento son los portfolios de markets que son en general creados, como dice acá, en torno a una idea, una métrica de desempeño, un algoritmo, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, líderes tecnológicos de China, tenemos de la industria del gaming, etcétera. Como ven, hay un poco de todo. Pero el que a mí me interesa es, a ver si quiere aparecer este mismo, dividend growth. Son empresas que pagan dividendos altos, pero sobre todo que hacen crecer su dividendo. Acá, como ven, pueden leer un poco más en detalle. Y si ustedes van, acá pueden ver la asignación del activo. Acá el rendimiento. Obviamente, acá los peores meses de la crisis no fue muy bueno. Pero si van a portfolio, pueden ver el detalle, acá, pueden ver el detalle de las acciones que componen este fondo. Y acá me está molestando, pero pueden, me está molestando mi imagen. La voy a sacar. Acá pueden ver en detalle qué empresas hay. Yo reconozco algunas, como por ejemplo, Pepsi, Domino's Pizza, Johnson & Johnson, que mencioné antes, un rey de los dividendos, IBM, 3M, McDonald's, que es una aristócrata, Procter & Gamble, un rey, Coca-Cola, etcétera. Como ven, hay un montón de empresas, un portfolio bien, bien diversificado. Y como expliqué antes, súper simple, en eToro van acá a invertir y acá eligen cuánto quieren invertir y listo. No, no hay mucha ciencia. Acá, por ejemplo, vamos a poner, si quieren invertir 500 dólares. Ah, me olvidé de una cosa muy importante. Estos porfolios tienen un mínimo bastante más alto. En este caso, como yo quise poner 500 dólares, no me dejó y me dijo que el mínimo es 2,000. Pongo 2,000 y listo. Ya invertí en ese fondo de inversión. Y como ven, va a aparecer acá en mi portfolio. Recuerden que estoy en el portfolio virtual y no en el real. Y aquí apareció, ya voy perdiendo un dólar. Pero a mí lo que me interesa de este portfolio en particular no es tanto por ahí el crecimiento del precio de la acción, sino el ingreso pasivo que va a generar la inversión en los dividendos. Bueno, como vieron, el mínimo para invertir en el portfolio es bastante alto, 2,000 dólares. Pero el mínimo, si están bajo regulación europea y si no lo están, lo pueden pedir a servicio al cliente, para invertir en acciones es solo de 50 dólares. Así que con 2,000 dólares podrían invertir en un montón de acciones diferentes que pagan dividendos y de alguna manera crear su propio fondo. Pero un dato muy, pero muy importante que creo que es clave aclarar es que ustedes no van a recibir el 100% del dividendo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, yo también me llevé una sorpresa bastante grande. Era la primera vez que invertí en acciones que pagan dividendos. Y cuando voy al estado de cuenta, donde puedo ver todo el detalle de todas mis inversiones dentro de Itoro, me di cuenta que me habían pagado menos de lo que me correspondía. Y digo, no puede ser, esto es de Itoro, me matan a comisiones, son unos ladrones, no sé qué. Empecé a googlear y descubrí que Estados Unidos cobra un impuesto del 30% a todos los tenedores de acciones de empresas americanas que pagan dividendos. Es decir, si ustedes tenían que cobrar, por ejemplo, 100 dólares de dividendos en el año, Itoro les va a pagar 70% porque ese 30% es una retención de impuesto de Estados Unidos. No depende de la plataforma y no se pueden escapar. Así que no pregunten cómo hacer, hay que pagarlo. Esto obviamente reduce muchísimo el retorno porque el 30% es un montón. Así que en mi caso particular, yo sigo como estrategia enfocado en empresas que tienen mucho crecimiento. Y cuando invierto en empresas que pagan dividendos, trato de invertir en empresas que a la par también tienen muchas perspectivas de crecimiento. Pero bueno, lo voy a dejar acá para que no se me haga más largo el video. Espero que les haya servido. Espero que hayan aprendido qué son los dividendos, qué tener en cuenta a la hora de invertir en empresas o en acciones que pagan dividendos. Y si les gustó, de nuevo, denle like. Por favor, ayuda a que más gente lo vea. Y también los invito a que exploren el canal y se suscriban si les gusta lo que ven. Muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Saludos desde San Pablo y hasta la próxima. Saludos desde San Pablo y hasta la próxima.